Hola amigos, entramos en una semana marcada por la fuerte conjunción planetaria de Júpiter y Plutón. Serán unos días donde nuestras metas y objetivos que deseamos hacer y llevar a cabo serán a lo grande, a la vez que nos daremos cuenta de cómo y quiénes son las personas que nos rodean. Nuestros pensamientos y actitudes deben estar dirigidos a las personas que nos necesitan. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los fuertes y flujos que recibirás del sol en tránsito por vuestra casa séptima os llevan a sentir que deseáis pensar en cómo organizar vuestra vida. Lo vais a notar también anímicamente pues el sol desde Sagitario os invita a estar más alegres y os gustará asistir a reuniones sociales donde os vais a sentir muy a gusto. El tránsito de Venus por Libra, en cambio, tiene connotaciones negativas respecto a la pareja, es mejor que meditar antes que tomar decisiones importantes. Evitar las discusiones pues llevarían enfrentamientos y no conseguiríais nada al respecto. A nivel económico, las decisiones que toméis resultarán muy afortunadas y os van a ayudar a conseguir un mejor sueldo o bien un nuevo contrato de trabajo más ventajoso. Serán unos días muy importantes para aquellos que os dediquéis a los negocios y estos os van a resultar muy afortunados. Pero cuidado para los que estéis inmersos en alguna compra importante. Leer bien los contratos pues podíais ser engañados. En salud, mejoría de las pequeñas lesiones. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, entréis en una semana muy importante. Aunque en algunos momentos os surjan ciertas dudas, sabéis cómo salir triunfantes de aquellos avatares que os muestren la vida. Además, os encontraréis bajo unos fuertes aspectos de Marte y de Plutón desde Capricornio que os van a ayudar a que ciertos conflictos que habían surgido a vuestro alrededor poco a poco se vayan desvaneciendo. Será un momento en que deberéis tomar decisiones importantes que os llevarán a una nueva perspectiva de la vida. En muchos casos pueden tener que ver con el trabajo, pero ellos van a resultar muy beneficiosos, sobre todo porque os va a ayudar a realizar esos cambios que se avecinan en vuestro lugar del mundo laboral. Pues de esa forma poco a poco iréis asentando las bases para un futuro mejor. Si estás pensando en organizar un viaje, llévalo a cabo, pues estarás en una etapa de tu vida que necesitarás cambios y te va a venir muy bien para tu salud. A nivel sentimental, debes tener un poquito cuidado, pues a veces tu afán de conquista te complica un poco la vida. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno Géminis, si entréis una semana que pueda hacer que aparezcan ciertas complicaciones en vuestra vida, pues aunque contéis con el tránsito del sol por vuestra casa sexta, tendréis que realizar grandes esfuerzos para que todo vaya por el camino adecuado, sobre todo a nivel laboral, surgiendo tensiones a vuestro alrededor que pueden poner todo patas arriba, con lo cual ser conscientes y planificar todo hasta el mínimo detalle. Eso sí, ser cuidadosos a la hora de tratar con las personas del entorno, pues unos rayos disonantes de Saturno desde Sagitario os pueden hacer descubrir algún enemigo oculto y las artimañas que utiliza para perjudicados sobre todo en vuestro trabajo. A nivel sentimental notaréis como tenéis vuestros, digamos, sentimientos a flor de piel. Ellos puede hacer sentir que estáis más sensibles que de costumbre, pero en general va a resultar muy importante, pues esta situación os va a hacer que los demás os miren de otra manera. La pareja se convertirá en vuestro mejor confidente. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, estos días van a venir marcado por unos fuertes aspectos del sol que os llevarán a querer realizar una fuerte transformación de vuestra vida, pues estáis recibiendo los aspectos favorables también de Mercurio desde Scorpio, que os van a ayudar a tomar decisiones que van a resultar muy importantes para conseguir todo aquello que deseáis. A nivel sentimental tendréis sorpresas inesperadas. Vais a conocer nuevas personas que os van a aportar nuevas experiencias y estas van a resultar positivas, sobre todo para aquellos que os encontréis solos, iniciando alguna relación que se va a convertir en firme y duradera. Pero como contrapartida tendréis a Marte que os causa cierta aflicción y pudiendo provocar ciertas luchas con el entorno, pero no os llegará a afectar demasiado, pues en general vais a salir beneficiados de la situación mejorando todo lo que os rodea. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, aunque estáis sintiendo un poquito inquietos, pues no veis que las cosas vayan por el buen camino, pero será algo transitorio. Contéis con los armónicos aspectos que os está enviando Saturno desde Sagitario y Júpiter y Urano que harán que todo comience a recomponerse a partir de estos días, ya que últimamente habían surgido pequeños inconvenientes en el entorno. A unos os habría afectado a nivel de las relaciones, a otros a nivel laboral, pero no os preocupéis, pues todo va a mejorar y notaréis cómo sale a vuestro favor. Sobre todo va a repercutir en el carácter mejorando anímicamente y vais a demostrar alegría. Todos los que os rodean notarán esa energía, positiva. En el trabajo vais a recibir una propuesta que va a resultar muy importante para vosotros. Será por fin el reconocimiento a vuestra valía. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entres en una semana en que los buenos aspectos que recibís de varios planetas os ayudan a que todo lo que tenga que ver con el trabajo, nuevos contratos o ascensos en el que ya tenéis y los cambios que se avecinan van a resultar muy benefactores. Poco a poco notaréis que se concretan y os beneficiará también a nivel económico, donde la situación tenderá a complicarse un poquito será a nivel de las relaciones familiares, ya que muchas veces el exceso de obligaciones lejos del entorno familiar os hacen abandonarlos un poco. A nivel de los sentimientos os abriréis y vuestra relación se va a tornar más armoniosa. Desearéis que la pareja permanezca a vuestro lado. Días muy propicios para una salida romántica o un viaje. A nivel mental notaréis como vuestra intuición crece. Ellos van a venir muy bien para tomar decisiones que pueden tener muy diversas índoles, pero van a resultar muy propicias para conseguir todo aquello por lo que lleváis luchando desde hace tiempo. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, en estos días os vais a convertir en uno de los más afortunados de los himnos. Esto es debido al tránsito de Júpiter. Os va a ayudar a que todo por fin vaya por el buen camino. Sobre todo lo vais a notar en el trabajo y en la economía. La situación por fin comienza a mejorar. A nivel sentimental pasaréis por vuestro mejor momento. Contáis con el tránsito de Venus que os envía unos aspectos muy favorables y os ayuda a nivel de las relaciones, sobre todo las de pareja. A nivel laboral un momento muy importante para iniciar cambios que resultarán muy beneficiosos y positivos. Algunos de ellos pueden tener que ver con nuevos contratos o el reconocimiento del trabajo bien hecho en el que ya tenéis. A nivel de salud, cuidar un poquito, pues necesitáis protegeros de los cambios de temperatura para que vuestros huesos no se vean afectados. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, debes aprovechar estos últimos días que el sol se encuentra en tránsito por vuestro signo para realizar esos cambios que queréis dar. Momento propicio para iniciar nuevos proyectos en trabajo. Os van a resultar muy buenos y harán que todo mejore hasta la economía. A nivel de las relaciones, os sentiréis apoyados por los que os rodean, familia, amigos. Aunque si así, tener cuidado con vuestra pareja, pues puede sentirlo, ya que necesita de toda vuestra atención. En el trabajo, por fin, reconocerán el esfuerzo que ha realizado y os van a felicitar. Recibiréis noticias muy importantes que os van a ayudar a nivel de todos los cambios que deseáis realizar. También puede ser de un amigo que lleva largo tiempo alejado de vuestra vida. En salud, esas pequeñas dolencias por las que habías atravesado desaparecen. Y sí, vas a estar cargado de una fuerte energía. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Aunque a partir del día 23 el sol comienza a transitar por vuestro signo, debéis tener en cuenta que hasta entonces todavía Saturno os influye poderosamente, pues esos enemigos ocultos andan al acecho, bien entorpeceros el camino para llegar a vuestro triunfo. Será a partir de estos días cuando comenzaréis a brillar con luz propia, por fin, poco a poco, entre el orden y la armonía que están llegando a vuestra vida, después de una época de sobresaltos y quizás cierto desasosiego que había caracterizado semanas pasadas. Notaréis cómo vais a empezar a destacar en el trabajo. La influencia benéfica de un trígono de Urano con vuestra casa quinta asovizará los influxos negativos de Saturno. A nivel sentimental os ayudará a saber cuáles son vuestros verdaderos sentimientos y lo que deseáis de cara a un futuro próximo, tanto en las relaciones de pareja como en las de familia. En salud mejoría, pero eso sí, cuidaros un poquito más. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de Marte por vuestro signo os va a llenar de algunas inquietudes. Quizás tengáis más de un sobresalti y se puede decir que os tocará luchar por conseguir aquello que más deseáis, aunque os cargad de una buena energía y como tú demuestras que eres un gran estratega, te ayudará a conseguir todo aquello que te pongas por meta, por muy inaccesible que sea. En el amor quizás sufras un poquito desasosiego en la relación de pareja. En algunos casos puede tener que ver con los celos que sientes, en otros porque tus deseos de soledad se van a ver muy afianzados y eso va a ir en tu contra. Intenta ser condescendiente con los que te rodean y de esa forma no van a surgir malentendidos. Júpiter os va a ayudar a nivel de la economía. Si estáis pensando en realizar una compra importante, lo podéis llevar a cabo en estos días. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, vais a comenzar a recibir el tránsito de Júpiter, Urbano y Saturno, que os van a ayudar a ir salvando ciertas dificultades que os irán presentando a lo largo de estos días. Poco a poco notaréis como la situación se acaba desbloqueando totalmente, será a nivel del trabajo o negocio, donde ello os obliga a cambiar un poquito vuestra forma de actuar para conseguir cumplir con todas vuestras obligaciones. A nivel sentimental la situación os afectará, pero a nivel de las relaciones en general se afianzan y en muchos casos ha llegado el momento en que tendréis ganas de un compromiso más fuerte y duradero. En salud, intentar descansar, tomaros un fin de semana para vosotros mismos, pues vuestro cuerpo os lo va a crecer y vuestra vitalidad crecerá y ahora sí que os encontréis muchísimo mejor. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entráis en un momento en el que deberéis ser un poquito más prudentes de lo normal, pues unos aspectos tensos de Marte pueden afectar a vuestro carácter. Será un momento en que lo que desharéis hacer cambios en vuestras vidas van a afectar sobre todo al trabajo o al lugar de residencia. A nivel sentimental notaréis como la comunicación con la pareja se hace más intensa y a nivel laboral pueden surgir ciertos problemas que los iréis resolviendo a vuestro favor, pero eso sí, lentamente. Ellos debido a los aspectos que os está enviando Saturno desde Capricornio, en algunos casos podréis ser víctimas de la envidia, pues en cierto modo vuestra fuerza y la dedicación hacia el trabajo así lo acentúan. Un amuleto os vendría muy bien para protegeros de ellas. Bueno, felicidades a todos los escorpios que estéis cumpliendo años en estos días y suerte para todos en general.